Hola malas madres, hola a todas, bienvenidas al... creo que es el noveno o décimo, el otro día me equivoqué y dije que llevamos 10 entrenos y creo que esto es el noveno o el décimo. 10 entrenos ya, confinadas, con la hora de cuidarse con DKV Salud, que es el proyecto tan bonito que comenzamos al año pasado, en el que queríamos tomar conciencia, tomar con las madres, tomar conciencia de que nos tenemos que cuidar y este año queríamos pasar a la acción y entre ese paso a la acción son estos entrenos que hago con mi querida Raquel de Mamifí, que Raquel es mi entrenadora, amiga, Ana Madrina, que me obliga a cuidarme y me dice Laura venga que puedes, he pasado un par de semanas bastante intensas con mucho curro y esta conciliación que ya sabéis todas la que tenemos y ha sido un poco más complicado, pero dos días a la semana, siempre dos, tres días a la semana siempre entreno con ella y uno de esos días entreno con vosotras, con vosotras aquí en directo, pues para compartir lo que es la recuperación postparto y estos entrenos son tanto para gente que se esté recuperando del postparto como yo, como embarazadas, como madres, mujeres, todo el mundo puede hacer estos entrenos que están muy destinados al suelo peluico, ¿vale? y nada, pero de todo esto a hablar mejor Raquel, la idea un poco del proyecto a la hora de cuidarse cuando te acabo y salud, ya sabéis que es el tiempo para ti, el tiempo para ti es un derecho, no un privilegio y el otro día el jueves tuvimos el primer encuentro online, que iba a ser un evento físico, pero lo hemos convertido en encuentros online, que estuvo mi querida Patri psicóloga que nos acompañará todos los meses con distintos temas, así que ir contándonos lo que os interesa y también estuvo Isabel de una madre molona contándonos cómo es esto de cuidarse en confinamiento, pues bueno, cuidarse al final es cuidarse de todo tipo y cada uno busca su manera de cuidarse y puede ser estando en soledad un ratito, puede ser yendo a pasear ese rato que nos toca con los niños, puede ser leyendo, pero sí que un poco la idea de esta hora de cuidarse, de la hora de cuidarse es desconectar y estar sola y dedicarnos ese ratito para nosotras, con aquello que más nos guste, ¿vale? Para mí realmente los entrenos con Raquel sirven no solo físicamente sino también emocionalmente porque respirar los hipopresivos ayuda mogollón y lo iréis viendo, ¿vale? Y una cosa importante que dijo Patri el otro día antes de llamar a mi querida Raquel es que hay que preparar el terreno, es decir, que es importante ponernos primera, tenéis el directo en IGTV, ¿vale? No os lo perdáis porque estuvo genial, pero una de las cosas que dijo es preparar el terreno. ¿Y qué quiere decir preparar el terreno? Pues quiere decir agendarlo y quiere decir organizarte. Si para estar todos los martes a las 18.50 tanto Raquel como yo tenemos que preparar el terreno y organizarnos para que el buen padre se quede con el pequeño y Raquel, para que el buen padre esté detrás de la puerta con las tres y evidentemente pues eso supone una organización. A veces a mí me hace gracia porque en este momento vivéis aquí, pero si vierais cinco minutos antes era como un poco locura, ¿no? Pero bueno, luego merece la pena porque este rato que estamos aquí es para nosotras y es un súper regalo. Así que nada, hola a todas, hola Sara, venga, esa es mi Sara, esa es... Hola Rosa, hola Lady Andrea, hola a todas y voy a llamar a mi querida Rachel para que comencemos. Hola. Mírala con su cama, mi tierra santa. Me encanta, me encanta. Mira, mira, pues es guay porque es un teaser, estamos preparando la nueva colección Tierra Santa. Mira, aquí estoy. Así que ya mismo tendrás otra, otra para combinar. Bueno, decirle a todas las maras madres y a todas las mamifites que nos vean que el entreno luego lo dejo porque como ahora cada vez que terminamos un directo ya no te deja dejarlo 24 horas, ya se queda directamente en IGTV. Entonces, bueno, para todas las que no pueden hacerlo porque es verdad que esta hora ahora ya es más complicada porque al final todo el mundo... es la hora que tenemos para salir con los niños, hace calor y es más complicado que lo sigáis en directo pero lo dejamos para que lo hagáis cuando tengáis tiempo, ¿vale? ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces la semanita? Pues como todas, tranquila. Muy tranquila, ¿verdad? Una llega aquí y dice... ¿No tenía otra cosa que hacer? No, tranquilo. ¿Te has cuidado? ¿Te has cuidado un poquito estos días? Sí, sí, ya sabes que yo siempre me cuido. Pues sí. ¿Cómo te cuidas tú, Raquel? Pues mira, de hecho, hoy me he regalado una hora con Lucía haciéndome el indiva en la carita. Ah, muy bien. Pues eso está muy bien. Ella, la verdad que es un ejemplo, Raquel, a seguir. Y no porque no tenga curro y porque sea fácil, ¿no? Porque también es madre, tiene una empresa, tiene un equipo, tiene muchas cosas que hacer pero te lo agenda, ¿verdad, Raquel? Yo me lo agendo todo, todo, todo. Todo, hasta salir con mi hijo, jugar con mi hijo, cuando tengo que hacer la compra, cuando me tengo que dedicar tiempo a mí, me lo agendo todo. Yo cuando veo el Google Calendar de Raquel es como... Eso es. Bueno, cuéntale. Bueno, hoy tenemos una sorpresa porque tenemos a la súper ganadora del concurso que hicimos el otro día de la hora de cuidarse con Dekau de Salud. Entonces, el súper regalo que se ha llevado es un tronquito como el mío, que lo tengo por aquí. Este tronquito para hacer las sesiones y no tener excusas. El Winner Flow, que el Winner Flow es este aparatito cacharrín con el que respiramos, que normalmente en la clase con Raquel aquí como Soda no lo hago, porque no lo tenéis, pero bueno, cuando ella y yo entrenamos sí lo hacemos. Era también el libro del suelo pélvico de Raquel, que no lo tengo aquí, lo tengo en la OFI, por eso no lo puedo enseñar. Yo también. Y cinco sesiones de, bueno, una valoración de suelo pélvico y cinco sesiones de MamiFit, o sea, súper guay. Regaladas. Y la ganadora, que lo estamos diciendo aquí en directo, redoble de tambores. Bueno, brutal la participación, han participado más de mil y pico malas madres, con lo cual, increíble. Wendy Menjibar, Wendy Menjibar. Luego pondré un stories con su nombre, ya se están poniendo en contacto con ella. Así que nada, Wendy, queremos foto cuando lo recibas todo. Queremos que nos vayas contando cómo van esas sesiones con MamiFit y bienvenida al autocuidado, como dice Raquel, como decimos siempre, a sacar ese ratito para nosotras, para cuidarnos y para estar mejor. No solo físicamente, sino de aquí, de la cabezota, que últimamente con tanto confinamiento me falta. Aparte, ahora es curioso, Raquel. Ahora que empezamos a poder empezar a hacer vida un poquito más normal, hasta que volvamos a equilibrar, la mente y el cuerpo cuesta, ¿eh? Es como estar fuera, pero te sientes como que tienes que estar dentro. A la vez también, bueno, un poco para mí también el hecho de que las madres seguimos en fase cero de por vida, porque sin conciliación difícil va a ser. Pero es curioso, como la mente ahora dice adaptarla, lo que nos costó adaptarnos a estar y ahora va a tocar otra vez. Sí, adaptarnos a todos los pequeños cambios que vamos haciendo, así es. Sí, pero bueno, esto van a entrenar un día contigo al aire libre, que nos dé el viento en la cara. No, pues pronto, muy pronto. Por eso, que vale, pues entonces empezamos, ¿no? Venga, vamos a ello. Cuenta qué vamos a hacer, para quién está destinado a esos entrenos, un poquito tu introducción de siempre. Vale. Como ya sabéis, Laura está en el posparto, entonces los entrenamientos que hago con ella siempre, están muy enfocados al suelo pélvico, a recuperarse y son sin impacto. Eso quiere decir que los podéis hacer todo el mundo. Chicas que sois mamis, chicas que no sois mamis, hombres, todos podéis y debéis hacer este entrenamiento, de hecho, a menudo, para trabajar, para compensar todo el impacto que hacemos sobre el suelo pélvico. Con lo cual, nos vamos a empezar, como siempre, calentando. Es muy postural, muy respiratorio. Que no os creáis que esto es muy facilito y que no se suda, porque es duro. ¿Cómo es de duro, Laurita? El domingo sudé la gota gorda. Porque Carla ya me está haciendo hacer esventadillas. Ya empezamos. Pero bueno, que aunque parezca que estamos como aquí, no haciendo nada, el ejercicio es bueno y es intenso. Así que vamos a empezar poco a poco calentando. Las manitas las colocamos en las costillas y lo que vamos a hacer es una respiración costal. Quiero que mováis las costillas y que las abráis y las cerráis, ¿vale? Voy a coger aire abriendo costillas y voy a soltar con la A y las cierro. Uno. Inspira, abre costillas. Con la A, cierras. Dos. Dos. Inspira, abre bien costillas. Con la A, cierras. Tres. Eso es. Inspira, abre bien costillas. Con la A, cierras. Despacito. Cuatro. Inspira, abre costillas. Con la A, cierra costilladas. Cinco. Cinco. Inspira, abre costillas. Con la A, cierras. Seis. Inspira, abre. Con la A, cierras. Siete. Inspira, abre costillas. Con la A, cierras. Cierras. Ocho. Inspira, abre costillas. Con la A, cierras. Nueve. Muy bien. Inspira, abre bien costillas. Con la A, cierras. Cierras. Vale. Voy a hacer lo mismo, pero con la aspiración frenada. Esta respiración es la que vamos a usar durante toda la clase, haciendo todos los ejercicios. ¿Por qué? Porque así no vamos a dañar nada al suelo pélvico. Y al contrario, vamos a trabajar de manera compensando el impacto. ¿Vale? Esto es, cojo aire, abro costillas y cuando suelto, intento no cerrarlas y suelto el aire con la S. Siempre se van a cerrar un poquito. ¿Vale? Pero yo tengo que imaginarme que no se están cerrando porque así activo mucho más transverso, musculatura profunda, estabilizadores y todo. ¿Vale? Vamos allá. Inspira, abre costillas. Con la S, no cierres. Bien. Inspira, abre costillas. Con la S, no cierro. Dos. Inspira, abre costillas. Con la S, no cierres. Tres. Inspira, abre costillas. Con la S, no cierres. Cuatro. Bien. Inspira, abre costillas. Con la S, no cierres. Cinco. Inspira, abre costillas. Con la S, no cierres. Seis. Inspira, abre costillas. Con la S, no cierres y vas despertando la musculatura profunda. Siete. Inspira, abre costillas. Con la S, no cierres. Ocho. Ocho. Inspira, abre costillas. Con la S, no cierres. Nueve. Inspira, abre costillas. Con la S, no cierres. Diez. Diez. Perfecto. Ahora, Laura, pon esas manos. Inspira un poquito el teléfono para que se te vea bien tumbada. Que si no, se te corta un poco. Así lo ven bien. A mi modelo. Modelo, modelo. Supermodelo. Modelaza. Las manos al suelo. Con la parma de las manos hacia abajo. Vale. Vamos a hacer la misma respiración. Cojo abriendo costillas y con la S, no las cierro. Y lo que hago es retroversión de pelvis. Activando el glúteo. Y activo también el suelo pélvico. Y me imagino que el ombligo va hacia adentro y hacia arriba. Vale. Todo esto con la respiración. Vamos allá. Y haciendo fuerza con las manos hacia el suelo. Cojo aire, abro costillas. Con la S, no cierro. Activo glúteo. Activo suelo pélvico. Y hago fuerza con las manos. Uno. Inspira, abre costillas. Con la S, retroversión de pelvis. Activamos bien suelo pélvico y glúteo. Ombligo va hacia adentro y hacia arriba. Dos. Inspira, abre costillas. Con la S. Tres. Muy bien. Inspira, abre costillas. Con la S. Eso es. Vamos despertando también el glúteo. Vamos. Cuatro. Inspira, abre costillas. Con la S. Y no las cierres. Déjalas abiertas. Cinco. Inspira, abre costillas. Con la S. Sí, esto es para todas. Para las que habéis tenido parto vaginal, cesárea, después de haber pasado una valoración, ¿vale? Para ver cómo estáis. Inspira, abre costillas. Con la S. Siete. Muy bien. Inspira, abre costillas. Con la S. Ocho. Muy bien. Inspira, abre. Con la S. Nueve. Bien. Inspira, abre costillas. Con la S. Y E. Voy a hacer lo mismo, pero voy a subir a puente de glúteos. Arriba. Muy despacio. Y controlo la subida. Y controlo la bajada. Cuando subo, lo primero que se separa es la pelvis, el culete. Y luego vértebra, vértebra. Y cuando bajo, primero las vértebras. Y lo último que apoyo es el culete. ¿Vale? Venga. Cojo aire, abre costillas. Con la S, retroversión. Y voy subiendo redondita sin cerrar costillas. Uno. Controla la bajada. Abre costillas. Y con la S, sube. Dos. Muy bien. Coge aire, baja despacito. Con la S, sube. Y cerrar costillas. Tres. Coge aire, abre costillas. Con la S, sube. Cuatro. Coge aire, abre costillas. Con la S, sube. Cinco. Muy bien. Coge aire, controla la bajada. Abre costillas. Con la S, sube. Seis. Coge aire, abre costillas. Con la S, sube. Siete. Muy bien. Inspira, abre costillas. Con la S, sube. Ocho. Eso es. Inspira, abre costillas. Con la S, sube. Mueve. Muy bien. Inspira, abre costillas. Con la S, sube. Te quedas arriba. No bajes. Laura, trabajas el bien en el glúteo. Y haces cinco respiraciones. Inspira, abre costillas. Sin bajar. Con la S, no las cierres. Uno. Inspira, abre. Con la S. Dos. Inspira, abre. Con la S. Tres. Muy bien. Inspira, abre. No dejes caer el culete. Con la S. Con la S. Cuatro. Inspira, abre. No dejes caer el culete. Con la S. Coge aire ahí arriba y baja soltando. Ah, perdón. Muy bien. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, bien. Pero el culo se nota. Vaya, que se nota duro. Ah, va. Va despertando. Vale. Me duele, me duele. Coge las pesas. Quien no tenga pesas, coge cartones de leche, botellas de agua, algo de peso. ¿Vale? Lo ideal son pesas de dos kilos. Vale. Vas a trabajar solamente arriba los brazos. ¿Vale? Pero cuando vuelves, vuelves con la S. Sin cerrar costillas y haciendo retroversión y activando glúteo y suelo pélvico. ¿Ok? Coges aire y con la S. Retro. Eso es. Uno. Coge aire, abre bien costillas. No las cierres. Bien. Dos. Coge aire, abre bien costillas. No las cierres y activa glúteo. Tres. Eso es. Despacio. Coge aire, abre costillas. Despacito. No cierres. Cinco. Bien. Inspira, abre costillas. No las cierres. Tres. Seis. Inspira, abre costillas y activa bien glúteo. Cerrar costillas. Siete. Inspira, abre bien. Activa glúteo y no cierres costillas. Ocho. Muy bien. Inspira, abre. No las cierres. Tres. Nueve. Muy bien. Inspira, abre bien. No las cierres. Lo mismo, brazos al lado. Inspira, abre brazos al lado. Tocar el suelo. Y retroversión también. Eso es. Uno. Inspira, abre. Y en retro. Los brazos no llegan a tocar el suelo. Dos. Muy bien. Inspira, abre. Y retro. Eso es. Tres. Inspira, abre. Retro. Cuatro. Muy bien. Inspira, abre bien costillas. Retro. 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 Cinco. Muy bien. Inspira, abre bien. Retro. Seis. Eso es. Inspira, abre. Y retro. Siete. Bien. Inspira, abre. Y activa bien glúteo. Y piensa que el ombligo va hacia adentro y hacia arriba. Venga, dos más. Inspira, abre bien costillas. Y ombligo que va hacia adentro y hacia arriba. Y activa glúteo. Y uno más. Inspira, abre. Y retro. Deja las manos arriba. Sube las piernas. Venga, brazo y pierna contraria. Nos concentramos mucho en abrir costillas y en no hinchar el abdomen. ¿Vale? Venga, estiramos pierna y brazo contrario. Y vuelve despacito. Vale, abre más costillas. Inspira, abre costillas. Abre, abre y déjalas ahí abiertas. Dos. Inspira, abre costillas. Despacito, déjalas abiertas. Tres. Inspira, abre. Despacito. Cuatro. Inspira, abre. Despacito. Cinco. Muy bien. Inspira, abre. Despacito. Seis. Inspira, abre. Despacio. Siete. Inspira, abre. Despacito. Ocho. Eso es. Inspira, abre. Despacito. Abre más costillas. Nueve. Inspira, abre. Despacito. Vale, deja las pesas al lado. Y vamos con hipopresivos. Recuerda la respiración de los hipopresivos. Yo lo hago así. Cojo aire, abro. Con la A, cierro costillitas. Inspiro, abro. Con la S, no cierro costillas. Las dejo abiertas. Inspira, abro. Con la A, saco todo el aire. Saco. Y cuando he sacado todo el aire, en apnea, que apnea es sin aire, cierro boca, cierro nariz. Y en apnea subo y abro costillas. ¿Vale? Los pies en flex. ¿Cómo está Laura? Y las manos, la palma de las manos hacia el suelo. Me preguntaba el otro día, Raquel, me preguntaba el otro día a una mala madre cuántas veces hace hipopresivos a la semana. No yo, sino cuánto hay que hacerlo a semana o solo para que sea bueno. Lo ideal son dos, tres sesiones a la semana de hipopresivos. Pero lo que yo hago es, siempre que hago cualquier deporte, termino haciendo diez minutos de hipopresivos. Yo lo hago así. A mí me funciona así. A mí me gusta así porque después de darle impacto, trabajo al contrario. Muy bien. Ya. Inspira, abre. Con la A, cierra. Inspira, abre. Con la S, no cierres. Inspira, abre. Con la A, saco todo el aire. Apnea, sube y abro costillas. Dos. Uno. Inspira, abre. Con la A, cierra. Despacito. Bien. Inspira, abre. Con la S, no cierres. Tres. Inspira, abre. Con la A, saca todo el aire. Saca, saca. Y en apnea, subo y abro costillas. Y hago fuerza con las manos en el suelo. Fuerza con los talones. Y hago retroversión de pelvis, activando glúteos, suelo pélvico. Dos. Uno. Inspira, abre. Con la A, cierra. Muy bien. Inspira, abre. Abre costillas. Con la S, no cierres. Eso es. Inspira, abre costillas. Con la A, saca todo el aire. Saca. Saca. Y en apnea, sube y abre costillas. Retroversión. Retroversión. Fuerza con las manos, con los pies. Abro más costillas. Despierto toda la musculatura. Venga. Inspira, abre. Con la A, con la A, no cierres. Inspira, abre. Con la A, saca todo el aire. Tres. A, saca. Y en apnea, sube y abre costillas. Eso es. Hacemos retro. Activamos ahí bien glúteo. Hacemos fuerza con las manos hacia el suelo. Dos. Uno. Muy bien, Laura. Inspira, abre. Con la A, cierras. Bien. Inspira, abre. Con la S, no cierres. Tres. Inspira, abre. Con la A, saca todo el aire. Saca. Saca. Y en apnea, despacito, sube y abre costillas. Retroversión de pelvis. Activa bien suelo pélvico. Y aguantas. Tres. Dos. Uno. Inspira, abre. Venga, uno más. Con la A, cierras. Bien. Inspira, abre. Con la S, no cierres. Sigo haciendo fuerza. Los pies vienen flex. Inspira, abre. Con la A, saca todo el aire. Saca. Saca. Y en apnea, despacito, sube y abre costillas. Eso es. Las manos encima de las puestas ilíacas, que están los brazos activos, aquí, fuertes. Y sigo haciendo retroversión y fuerza con los talones. Inspira, abre. Con la A, cierra. Bien. Inspira, abre. Con la S, no cierres. Eso es. Inspira, abre. Con la A, saca todo el aire. Saca. Saca. Bien. Apnea. Sube y abre. Eso es. Manos frente al pecho. Aguantando el techo como si yo estuviera haciéndote ahí fuerza, bien fuerte. Dos. Uno. Inspira, abre. Con la A, cierra. Bien. Inspira, abre. Con la S, no cierres. Tres. Inspira, abre. Con la A, saca todo el aire. Saca. Saca. Apnea. Subo y abro costillas. Activo bien suelo pélvico y glúteo. Brazos encima de la cabeza sin tocar el suelo. Sigue abriendo bien. Dos. Uno. Inspira, abre. Con la A, cierra. Eso es. Inspira, abre. Con la S, no cierres. Muy bien. Inspira, abre. Con la A, saca todo el aire. Saca. Saca. Despacito. Apnea. Sube y abre costillas. Retroversión. Muy bien. Brazos fuertes. Ahora apoyas los brazos en el suelo con las manos en flex. Y en la siguiente vamos a hacer el puente de glúteos controlando bien la subida y bajada. Inspira, abre. Con la A, cierra. Bien. Inspira, abre. Con la S, no cierres. Tres. Tres. Inspira, abre. Con la A, saca todo el aire. Saca. Saca. Apnea. Sube y abre. Retroversión. Y va subiendo arriba. Puente de glúteos. Despacito. Eso es. Sin cerrar costillas. Dos. Uno. Baja. Redondita. Vértebra, vértebra. Inspira. Abre. Costillas. Con la A, cierra. Inspira, abre. Con la S, no cierres. Bien. Inspira, abre. Con la A, saca todo el aire. Saca. Saca. Apnea. Sube y abre primero. Y empiezas con retroversión. Y va subiendo arriba despacito. Eso es. Aguantas. Tres. Dos. Uno. Baja. Redondita. Rodillas al pecho. Las coges. Mueves hacia los lados. Masajeando zona lumbar. Y te dejas caer hacia aquí. ¿Cómo vas, Laura? Desconectando. Muy bien. Entrando en el momento zen. Te pones en cuadrupedia. Vamos con dos ejercicios que me gustan mucho. El primero es con rodillas separadas, pies juntos. Sientas el culete atrás. La cabeza en el suelo. Y los brazos adelante. Vale. Esta va a ser la medida para saber hasta dónde tenemos que poner las manos. ¿Vale? Esa es la primera posición. Y la segunda posición es. Vas hacia adelante, Laura. Como si hicieras una flexión, pero con los codos pegados al cuerpo. No, no. La mano hacia adelante y los codos pegados al cuerpo. Haces flexión. Ahí. Los brazos ahí. Y ahora baja la cadera un poco al suelo. Activando glúteo. Ahí. ¿Vale? Esa es la segunda posición a la que tienes que llegar. Esa. Venga. Cogemos aire atrás, abre costillas. Y con la S. Vamos adelante sin cerrarlas. Perfecto. Uno. Coge aire, abre bien costillas. Con la S. Activo suelo pélvico y no cierro costillas. Dos. Codos pegados al cuerpo. Coge aire, abre costillas. Suelta activando glúteo. No cierro costillas. Tres. Bien. Inspira, abre costillas. Con la S. Cuatro. Muy bien. Inspira, abre costillas. Con la S. Cinco. Inspira, abre. Con la S. Muy bien. Inspira, abre costillas. Con la S. Muy bien. Inspira, abre. Con la S. Guardado. Ocho. Inspira, abre costillas. Con la S. Muy bien. Nueve. Inspira, abre. Costillas. Con la S. Bien. Perfecto. Te pones en cuadrupedia. Ahora sí. Las piernas a la anchura de las caderas. Vas a estirar un pie atrás. Una pierna atrás. Pero con el pie en flex. Eso es. Y lo que vamos a hacer es al mismo tiempo que vas a subir la pierna hacia arriba. El pie se queda mirando siempre hacia abajo con la rodilla completamente estirada. Vas a hacer una flexión con los codos pegados hacia abajo. Subes pierna y flexiona hacia abajo. Subes pierna y flexiona hacia adelante. ¿Vale? Eso es. Intenta que las dos manos, los dos brazos flexionen igual. Mejor el pie que tienes abajo en flex también. Eso es. Más estabilidad. Venga, coge aire ahí y con la S levantas pierna y flexiona. Uno. Eso es. Coge aire, abre costillas y con la S flexionas, no las cierres. Bien. Dos. Coge aire, abre con la S. Tres. Eso es. Inspira, abre con la S. Cuatro. Inspira, abre con la S. Tres. Muy bien. Inspira, abre con la S. Seis. Inspira, abre con la S. Tres. Inspira, abre con la S. Ocho. Inspira, abre con la S. Nueve. Muy bien. Inspira, abre con la S. Bien, ¿cómo van los brazos todo, Laura? Cargaditos Acuérdate de, aunque estés aquí Tienes que siempre separar las escápulas Es como si estuvieras haciendo siempre fuerza contra el suelo, ¿vale? Vamos con la otra pierna Muy despacio Y el movimiento muy controlado Venga, la rodilla siempre estirada El pie en flex, mirando hacia abajo Eso es, y como si hay que tirar la pierna en la cabeza Estiradita Coge ahí, ahí, con la S Ahí Uno Coge aire Con la S Dos Coge aire Con la S Tres Coge aire Con la S Cuatro Coge aire Con la S Pero flexiona un poco más los brazos Cinco Inspira, abre costillas Con la S no cierras costillas Y eso es Inspira Y flexiona Ete, bien Inspira Flexiona Todos pegados Ocho Muy bien Muy bien Inspira No cierres costillas Nueve Muy bien Inspira Y no cierres Bien Vale, bien Coge la pesa ¿Cómo vas? Guay, los brazos Bien, bien Bien, bien Se cargan Intentamos siempre mantener la separación Lo que siempre os digo Mantenemos siempre la separación entre orejas y hombros No me subáis los hombros ¿Vale? Siempre mantengo como si tuviera un collarín Siempre aquí bien estirada Y relajando cuello y hombros Vale, te pones de lado Que estés difícil Es complicado De lado De lado pero La mano Estira el brazo Eso es Y ahí como estás Lo que vas a hacer es Con la mano Con la pesa delante Vas a hacer desde abajo Hasta arriba Y al mismo tiempo Que el culo va desde abajo Hasta arriba Esa es la posición inicial Y la posición final es Mira, sube el culete Y sube el brazo Sube el culete Eso es Y el brazo más hacia arriba No tan en diagonal ¿Vale? Hacia arriba del todo Eso es Bien Esto es para morir por Dios Venga, vamos a ir La mano La mano está como así Ahí Eso es Que esté hombro Codo y muñeca Línea recta Venga Hacemos solo cinco A cada lado Vamos allá Coge ahí Abre costillas Con la S Uno Activa bien glúteo Inspira Abre costillas Con la S Dos Relaja los hombros Inspira Abre costillas Con la S Tres Muy bien Inspira Abre Con la S Cuatro Despacio Laura Inspira Con la S Cinco Cambia de lado Muy bien Wow Tienes que activar Medina y glúteo Y aquí estamos trabajando A tope Esos son de los que Puestan O sea Pero bien 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 Muy bien La mano Va pegada A tu Ya estoy sudando Venga Vamos allá Así Que a las que miran Y le parece fácil Que lo hagan No lo es No lo es Estaba diciendo por aquí Mis brazos Que difícil No podemos Las madres Chicas Podemos No hay operación No sabemos Si vamos a la playa Pero no importa Venga Vamos allá Coge Abre costillas Con la S Uno Muy bien Inspira Abre costillas Con la S Dos Despacito Inspira Abre Con la S T Inspira Abre Con la S Cuatro Muy bien Inspira Abre Y crece Estírate Con la S Vale Perfecto Venga Ponte de pie Vamos Laura Tú puedes Vamos Mueve el teléfono Para que no se te corte La cabeza No Primero sin tronco Abre Y vamos a seguir Con la pesa En un ejercito Que me gusta Todas Con una De dos kilos O con un cartón De leche Lo que tengáis ¿Vale? Algo de peso en la mano También lo podéis hacer Sin esto Lo que pasa es que con Con más peso Hacemos más trabajo ¿Vale? La cintura Y lo que vamos a hacer Es voy a coger aire Y el peso medio de las piernas Como si fuera a tocar el suelo Pero sin llegar a tocarlo Y suelto Y voy aquí arriba ¿Vale? A ver Desde aquí Aquí cojo aire Hasta aquí Eso es Venga vamos allá Coge aire Y suelta con la S Uno Coge aire Y crece Dos Coge aire Y crece Tres Coge aire Y crece Cuatro Y coge aire Y crece Cinco Cambiamos Venga Coge aire Y suelta Sin tras costillas Uno Coge aire Coge aire Y crece Dos Coge aire Y crece Tres Coge aire Y crece Cuatro Bien Coge aire Y crece Vale 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 Venga Vamos al tronco Muy bien Laura Vas muy bien A ver Quien no tenga tronco Que lo haga igual Pero sin tronco ¿Vale? No vale vos No vale cualquier otra Plataforma inestable Tiene que ser un tronco Porque es de madera Y descalza sobre él Por la conexión que hay Con la Con la planta del pie Con el resto del cuerpo O si no lo hacemos Sin ello Igual Wendy Wendy ya tiene tronco Ya mismo Wendy queremos ver tus vídeos Tus fotos Todo Eso Vale Nos subimos encima del tronco O sin tronco Las piernas paralelas A la anchura de las caderas Tierra un poquito más Laura Flexiona rodillas Autolonga ¿Vale? Siempre mantenemos la separación ¿Te importa la cabeza? ¿Eh? ¿Te importa la cabeza? Nada Muy poquito Se te ve bien Vale Coge una pesa Perdón Coge una pesa Vale Brazos arriba Hombros abajo Mantengo la separación Y ahora cojo aire Bajando la pesa Brazos estirados Abre costillas Y con la S Sube muy despacio Uno Coge aire baja Abre bien costillas Despacito Laura Subes Dos Inspira abre costillas Despacito subes Tres Muy bien Inspira abre costillas Despacito Cuatro Inspira abre costillas Eso es Despacito Cinco Muy bien Inspira abre costillas Despacito Seis Muy bien Inspira abre costillas Despacito Seis Bien Inspira abre bien costillas Despacito Ocho Muy bien Inspira abre costillas Despacito Muy bien Inspira abre costillas Despacito 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 Y pie Vale Deja la pesa Y ahora abrimos los pies A la anchura del tronco O las que no tenéis tronco Un poquito más abiertas De la anchura de las caderas Vamos a hacer sentadilla profunda Laura lo vamos a intentar Voy a ver cómo respondes ¿Vale? Vamos a bajar en seis tiempos Hasta abajo Respirando normal Ahí sí que se te corta la cabeza Enfilar un poquito Voy a bajar respirando Todo el rato normal Porque no te voy a bajar nunca Sin respirar haciendo nada ¿Vale? Bajo Cuando yo abro Abro Y con la estrés Estuvo tirando En derrucío ¿Vale? Pero tengo que bajar respirando Que siempre se os olvida Porque bajáis ahí concentradas Esto no quiero que lo hagáis Quiero que bajéis Respirando normal Lo has dejado todavía Más inclinado hacia abajo Sí, pero lo he dejado Como más lejos Y creer que iba a funcionar mejor ¿Vale? Bajamos Bajando normal Cuando llego abajo Tranquilamente Cojo aire Abro costillas Y tiro del glúteo Hacia arriba con la S Sin cerrar costillas ¿Vale? Ahí, ¿no? Vengo Eso es Muy despacio Laura Uno Dos Respirando Tres Cuatro Cinco Baja más Baja más Eso es Vale, lo haces bien Coge aire Abre costillas Tiro de la S Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Vamos Uno Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Coge aire Abre costillas Y arriba S Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vamos dos Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Coge aire Abre costillas Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos tres Bien Mañana os acordáis de Raquel Con esto Me escribís Uno Dos Tres Respirando Cuatro Cinco Seis Coge aire Abro costillas Tiro de S Y Uno Dos Tres Tira del glúteo Cuatro Cinco Vamos cuatro Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Coge aire Abro costillas Tira del glúteo Uno Dos Despacio Tres Cuatro Cinco Vamos Venga la mitad hecha Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Coge aire Abro costillas Y Uno Dos Tres Despacio Cuatro Cinco Va seis Y Uno Vamos Laura Dos No pienses Tres Cuatro Cinco Seis Coge aire Abre costillas Y S Uno Tira el glúteo hacia arriba de ti Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Coge aire Abro costillas Con la S Uno Dos Tres Cuatro Cinco Quedan dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Coge aire Abre costillas Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Queda uno Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Coge aire Abre costillas Así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Lo que duele Aquí No está escrito Madre mía Claro 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 porque Las sentadillas Las sentadillas Normales Son fáciles Pero Estas En el tronco Y a seis Tiempo ¿Sabes? Es para que Es para que la gente Valore Mi cuerpo A mí me encanta La verdad Bueno Bebes un poquito De agua Y vamos con una serie De hipopresiva Me abre la ventana ¿Cómo vais por aquí? Laura ¿Cómo vais? ¿Bien? Laura y Pardina Queca Venga Vamos todas ¿Queremos foto Cuando terminéis? Dedicarnos foto Cuando terminéis Eso es O grabar esa cámara La foto Estaría súper chula Para que lo viéramos Que la vamos a La vamos a botizar Como la foto De la cara feliz Como dice Maite La cara feliz Después de terminar Es como Lo he conseguido Sí es verdad Y no es solo No es solo El hecho del esfuerzo Como tal Sino el de haber Conseguido estar aquí Cuarenta Cincuenta minutos Solas Desconectando Es verdad Es verdad Es verdad Venga Vamos con hipopresivos Rodillas flexionadas Siempre Me dicen por aquí Muerta Venga Autolongamos Mantenemos separación De orejas a hombros Inclinamos un poquito El peso hacia adelante El eje Y decoaptamos bien Los brazos Vamos allá Inspira Abre Costillas Con la A Cierras Inspira Abre Con la S No cierres Bien Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca 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 Y en apnea Sube y abre costillas Y aguantas Cuatro Tres Vas caminando las manos A las crestas Ciliacas Uno Bien activas Inspira Abre Con la A Cierras Despacito Inspira Abre Con la S No cierres No cierres Eso es Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca Saca Despacito Llena apnea Sube y abre costillas Y vas subidas Y vas subiendo las manos Frente al pecho Fuerte Como si yo estuviera empujándote Sigue abriendo costillas Sigue elegante Mantén la separación Inspira Abre Relaja Cuello Laura Baja hombros Con la A Cierras Inspira Abre Con la S No cierres No cierres Inspira Abre Costillas Con la A Saca todo el aire Saca Saca Despacito Apnea Sube y abre costillas Y aquí con las costillas abiertas Voy subiendo los brazos Encima de la cabeza Dejo los hombros abajo Inspira Abre costillas Con la A Cierras Inspira Abre Con la S No cierres Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca Saca Apnea Sube y abre costillas Eso es Mantén la separación Aguanta y bien Tres Dos Uno Y descansas Le damos la vuelta al tronco Las que no tenéis tronco Pues lo hacéis igual Lo que pasa es que con el tronco Este ejercicio es muy intenso Y mola mucho Porque estás todo el rato Buscando el equilibrio Y eso hace que te trabaje Glúteo Pierna Suelo pélvico Y todo en general Es maravilla Venga Laura Mira un punto fijo Coge la goma elástica Perdona Si no tenéis goma elástica Cogéis unas medias Unos leggings Algo que os dé juego Y de la goma elástica Me preguntaban otro día ¿Puede tener números o no? Da igual que tenga números Pero los números da igual Maite lo estás haciendo ¿No? Deja de escribir Y ponte en el tronquito Para arriba Si las gomas A ver si tienen números Yo te puedo decir Coge uno a ocho Coge uno a cinco Que las encontráis En todas las plataformas online Que podéis comprar Pero si no vale sin goma O sea vale sin números Vale unas medias Unas medias que tengáis O sea cualquier cosa Que os haga Hacer resistencia Con los ejercicios Vale Laura Frente al pecho Lo que vas a hacer Es vas a coger aire aquí Y sueltas Y abres al lado ¿Vale? Con la S Sin traer costillas Inspira Abre Con la S Abre Eso es Uno Coge aire Abre costillas Con la S No las cierres Y abres brazos Dos Inspira Abre Con la S Tres Muy bien Inspira Abre Con la S Cuatro Eso es Inspira Abre Con la S Muy bien Cinco Inspira Abre Con la S Inspira Abre Con la S No cierres costillas Siete Inspira Abre Con la S Eso es Ocho Inspira Abre No cierres costillas Nueve Baja los hombros Inspira Abre Con la S Bien Y ahora lo mismo Pero desde abajo Hacia atrás No pasas la goma Por detrás de la cabeza Venga Inspira Abre Ahí abajo Y con la S Por detrás de la cabeza Eso es Uno Inspira Abre Abajo Con la S Dos Inspira Abre Inspira Me gusta Estaba leyendo Ahora que decía Por Dios Como hago Para no caerme A ver Tenéis que mirar A un punto fijo Rodillas flexionadas Y la sensación De que os estáis creciendo ¿Vale? Y entre la mirada El equilibrio Y todo Ahí vais aguantando Cada vez más No es fácil No es nada fácil Y este es difícil Porque este tiene que cambiar La posición De los brazos Y pierde el equilibrio Eso es Inspira Abre Con la S Inspira Abre Con la S Tres más Inspira Abre Con la S Fuerte ahí Venga Quedan dos Inspira Abre Con la S Uno más Inspira Abre Con la S Muy bien Laura Bájate del tronco Deja la goma Y te sientas Vamos a estirar un poco Mato Dicen por aquí A ver si Empezad por el lado normal Y luego en el surf Vais practicando Y es Cerca de un sitio Donde os podéis agarrar O sea No os caigáis Que os podéis Un pie o algo O sea Poco a poco Sin prisas Que Laura Es que ya lleva tiempo Y es una máquina No Máquina Máquina es ella Pero yo Sí que os digo Que si yo pude hacerlo Porque Yo estuve seis años Sin hacer nada De deporte Desde que nació Julia Hasta Que cumplió Seis años Y Claro porque Julia Los tres años Carla Y entonces ya Pues hasta que me activé Encontré a Raquel La conocí El buen padre Me empujó También a entrenar Pues me costó mucho Y de verdad Es que llevaba seis años Sin hacer nada Con lo cual Y también por ejemplo En el postparto También lo he notado Es decir Yo todo lo que había ganado Con Raquel En el embarazo Y el parto Pierdes mucho Pese a entrenar ¿Verdad? Y del primer día De hace ya ocho semanas Que empezamos Pues es que ahora Me noto mucho más fuerte Raquel Nada más viendo Yo creo que El día que veamos Los entrenos primeros Y esto Se va viendo Que es que no podía Ni el equilibrio Todo Era como ¿Verdad? Increíble Y bueno también Quiero decir También se une A que vas perdiendo peso Y entonces te notas Un poco más ligera Pero todavía Sigo teniendo Es decir Yo no lo hago Por estar delgada Pero yo quiero volver A mi peso normal Mi peso normal Me quedan todavía Cinco o seis kilos Hasta volver al peso mío Que no es estar delgada Es estar normal Y soy de una constitución normal Con lo cual Pues bueno Todo eso tenemos que Trabajarlo Pero me noto Una diferencia Increíble Con lo cual A vosotras Ánimo Porque al principio Parece muy difícil Pero luego Poco a poco Vas haciendo Dentro Dentro de que No somos profesionales Como Raquel Es decir Que tenemos que Buscar cada una Nuestros límites Y nuestras metas Esto que yo digo Siempre es buscar Como la mejor versión De una misma Y sentirte bien Es decir Que el ejercicio Que hagas Tú acabes y digas Joder Que bien me siento O sea No es un Ni acabo Cagadísima Ni me he lesionado Ni quiero Correr Una maratón O sea Es Acabo la clase Y me siento bien Ese Ese punto es muy guay Que dice Raquel Porque ella siempre me dice No pasa nada Podrías más Pero vamos a dejarlo Para que tengas ganas De continuar el próximo día Si Raquel me llevara Al límite Pues a lo mejor Es que incluso Me afectaba Física Emocionalmente Y al día siguiente Ella diría Yo es que no quiero Pero ella siempre Quiero decir Ella va Modulando Y va metiendo Más caña Pero con cabeza Poco a poco Sí Viendo un poco Hasta dónde podéis llegar Y cómo Además Muy anti Alto rendimiento Yo soy muy pro salud Y pro Sentirnos bien O sea Así Sí El objetivo De la hora de cuidarse Es ese Por eso no había Mejor embajador Aquella Porque es cuidarse Para sentirse bien Y con salud Como dice Raquel Exacto Exacto Bueno ¿A qué? ¿Estiramos? O ya Venga un poquito Que me gusta mucho estirar Que da una sensación De gustito Venga Entrelazamos las manos Coge aire Y crece arriba Y aunque creces arriba Dejo los hombros abajo Sigo creciendo Eso es Y aquí Cogemos aire Y nos dejamos Cale hacia un lado Suave Y siente Cómo se estira Todo el lateral Y ahí cada vez Notas como la musculatura Se va relajando más Vuelvo a coger Aire arriba Al centro Y me dejo caer Hacia el otro lado Siempre sintiendo Cómo se estira El lado Cojo aire arriba Y cuando suelto Redondeo Dejo caer la cabeza Redondeo Toda la espalda Eso es Y siente Cómo se estira Toda la parte de atrás Coge aire arriba Una vez más Y suelta Redondeando Una más Coge aire arriba Y suelta Redondeas Y apoya las manos En el suelo Laura Eso es Deja sentir Cómo se estira Toda la espalda Por detrás La cabeza Voy caminando Con las manos Hacia adelante Hasta donde llegue Yo nunca busco Llegar hasta el suelo Busco que sintáis Que se estira Vuestro cuerpo En el momento En el que se estira Ahí ya estamos Haciendo el ejercicio ¿Vale? Y ahora voy caminando Hacia atrás Y voy subiendo Vértebra Vértebra Y lo último Que subo Es la cabecita Siente Cómo se va relajando Todo Se relaja Lo último La cabeza Con los ojos cerrados Hago un círculo De hombros Hacia atrás Uno grande Otro círculo De hombros Grande Hacia adelante Otro círculo Con los ojos cerraditos Manos al pecho En plegaria Eso es Coge aire profundo Con la boca grande Suelta Una más Coge aire profundo Y suelta Suelta Las manos en la frente Para purificar Nuestros pensamientos En la garganta Para purificar Nuestras palabras Y en el pecho Para purificar Nuestros actos ¿Qué decimos Laura? Namaste Namaste Chicas Muy bien Muy bien Malas madres Y ahora es eso Ahora lo que dice Maite Que lo bautizamos La cara feliz Ese momento en el que sientes Que lo has hecho Así que mucho aplauso Para todas las que lo habéis hecho Muchas gracias por seguirnos Nos motiva mucho Saber que estáis al otro lado Ahora lo dejaremos compartido Para que esté en IGTV Y nada Y que felicidades a Wendy ¿No? Wendy Melchival Ganadora Bueno Raquel Las fotos entrenando Subidlas Que queremos veros Cómo lo hacéis Eso Para bichearos Bueno Mil gracias Raquel Un besazo enorme Chao 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 Chao